La mayoría de los peruanos, ¿no? Sí, sí, pasa eso, puede ser. Lo quería jugar, pero no se puede hacer eso. No hay forma que la dirigencia ponga de acuerdo, no. Nada. ¿Tú lo sabías ya de antemano? Sí. ¿Sí? Sí, pasa eso. Y, ¿cómo te sientes? No, no te digo, lo quería jugar, pero no se puede. Claro, pero ¿cómo te sientes? ¿En potencia? ¿Reñidas? ¿Sabes que es un partido aparte lo que se va a jugar? Sí, es un partido bonito, ¿no? Que todo jugador lo quiere jugar, pero... No, 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 no lo puedo jugar. ¿Te sientes fastidiado por eso? Un poquito, pero tranquilo, porque el equipo va a ganar. ¿Va a ganar? Sí. ¿Sí? ¿Y gritará los goles de Abrechenos? ¿Gritará los goles de Abrechenos? La verdad que no, sí.